No tuvimos ninguna afectación. No pasa de algunos encharcamientos, que esos luego son de esperarse en algunos puntos ya consabidos, pero que tienen un rápido desalojo. No, hasta el momento todavía no hemos reportado pérdidas materiales. Que tengan preparado su plan familiar de contingencias por el fenómeno hidrometeorológico, que no es otra cosa, que es qué vamos a hacer en caso de que nos afecte el agua. Gracias.